Vivimos en un entorno cambiante, caminamos hacia un mundo más sostenible. El emprendimiento social define el futuro de la humanidad, descubre cómo Extremadura contribuye a este cambio global. En la ciudad, el contacto es con el cemento y el hierro y el cristal, los sonidos de la noche, los olores de la noche, los hemos perdido. El primer beneficiado de toda nuestra actividad sostenible es el propio cliente que nos visita. Nosotras creemos que el cambio es necesario. El turismo slow es una filosofía de vida. El turismo sostenible es un modo realmente de vivencia, una actitud mental ante los retos que la humanidad se va a plantear en el futuro. El cambio climático está aquí. Nos va a obligar realmente a reaccionar y preservar y darnos cuenta de que lo que teníamos, que lo dábamos gratis, puede desaparecer. El turismo convencional genera un impacto importante sobre el medio ambiente. Esto no puede ser mucho tiempo así. Todas las actividades humanas tendrán que ser sostenibles a medio o largo plazo, pero el turismo tiene que serlo ya. Necesitamos un cambio ya de idea y un apoyo para que todo este tipo de iniciativas se lleven a buen fin. Nos estamos alejando cada vez más de esa tendencia del turismo de masas, de ese turismo masificado que se venía realizando en épocas anteriores. Que la pandemia mundial que hemos vivido ha generado un cambio en la mentalidad de muchas personas. El turista está cambiando de perfil y cada vez está empezando a demandar destinos turísticos de gran calidad ambiental que le permitan disfrutar de un entorno natural en el que no haya contaminación, no haya prisas. Es lo que llamamos consumir de manera responsable, consciente y últimamente se está convirtiendo no en una moda, sino en una necesidad. Extremadura está viviendo en este momento esta conversión al turismo slow, al turismo sostenible, green, de una manera fantástica. Por fin, aquello que ha sido un tachado de aislamiento, hay no hay nadie, es todo muy rural, se ha convertido en la bandera de vanguardia del futuro. Un nuevo modelo de turismo necesita una gestión muy apropiada de los recursos, necesita una gestión muy apropiada de la energía, del agua y por supuesto estar muy conectado con la tierra en la que se encuentra. No puede hacerse un turismo en una localidad totalmente desgajado de lo que hay en ese entorno. Tiene que estar comprometido socialmente, medioambientalmente con el lugar en el que se encuentra. Verdaderamente estamos convencidas de que el turismo sostenible pone en valor las señas de identidad de un territorio concreto, porque genera empleo local, en muchas ocasiones además empleo femenino y porque además contribuye a la conservación de las tradiciones, del patrimonio artístico, cultural, histórico, etnográfico. Me gustan mucho estos proyectos que hay en Escandinavia, donde cuando se va a desarrollar un proyecto, toda la comunidad lo aprueba, pero es que a su vez la persona se compromete a generar valor para la comunidad y que estos pueblos no queden condenados al abandono, al no tener nada que ofrecer. Nosotros creemos firmemente que la solución al turismo viene de la mano de la creación de destinos turísticos sostenibles. Está muy bien que los establecimientos mejoren su sostenibilidad, pero si esto no va de la mano de un destino que engloba a todos los agentes implicados, no va a tener un largo recorrido y no va a tener éxito. Hoy en día el turismo sostenible y de calidad y también del conocimiento viene todo aparejado, con lo cual el producto final es muy atractivo. La gente necesita conocer, aprender. El turista eco busca tranquilidad, un medio ambiente sano, busca la autenticidad de lo rural. Es un cliente que está muy interesado en conocer los pueblos de la zona, las formas de vivir de la zona, qué se produce aquí. Viene buscando los cielos estrellados. Y cuando realmente te ves en cuenta con una bóveda, con miles de estrellas encima de tu cabeza, de alguna manera te hace ponerte en tu sitio. La salud del turismo es salud, digamos, de cuerpo, pero también de mente. El turismo sostenible piensa en el futuro y trabaja en el presente. Cuida del entorno en el que se encuentra, ya no solamente del medio natural, sino del medio social y económico. Sabemos que la base de todo está en la educación. Acercando esta nueva manera de trabajar a la población es el primer paso. Extremadura tiene mucho que ofrecer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!